Yo salgo de mi casa en las mañanas, a las 10 de la mañana, recorro todo Flor Amarillo. Yo tenía una moto, me fueron a quitar la moto y me dieron un disparo. Desde ese entonces quedé en la silla de ruedas, pero no me han pedido nada pues. Yo le llamaba Frankenstein a la silla porque en realidad era una rueda de una, era el cuadro de otro y así sucesivamente. Gracias a Rafael Lacaba, me dio esta silla nueva y me siento bien trabajando todos los días. Yo lo único que le digo a las personas con discapacidad es que no hay discapacidad. La discapacidad la tiene uno en la mente. Lo que hay es que continuar, seguir luchando, seguir creyendo, dándole duro hacia adelante. Gracias.